Mira, cuando estoy sufriendo, me quemo por dentro, por sentir tu amor, sentir tu amor. Mami, no me hagas eso, sabes que me quiero, un dolor de corazón. ¿Qué? ¿Qué? Sí, mi gran. Ya se va a caer, ya se va a caer. ¿Qué? Agárrate de los cuernos. Ch-ch-ch. Got a win in bed. Ayma, 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 ayma. Te amo, te extraño, quiero verte un poder. Abrazado de las manos y estar bien aquí. Pero me mata la conciencia y se ve que no está aquí. Oh baby, what you gotta be doing next to me. Mando tanto y saber que ya no eres para mí. Por ahí en mi, no肯 creditó con ti, te compartí. Mando tanto y saber que ya no eres para mí. Te extraño. Oh, 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 oh. Mira como estoy sufriendo, me quemo por dentro, por sentir. ¡Suscríbete al canal!